Pero acá podemos prestarle particular atención a esta situación que se da con los que algunos llaman trabajadores de cosechas, otros llaman trabajadores golondrinas, otros llaman trabajadores temporarios, hombres y mujeres que trabajan un tiempo en donde se cosecha y un tiempo dejan su trabajo esperando que los frutos vuelvan a salir. Y en verdad, en ese tiempo, muchos de esos trabajadores y trabajadoras en ese tiempo que no lo hacen, que no trabajan, han tenido el auxilio del Estado para poder sobrellevar el tiempo en que no trabajan. Y después, cuando volvía el tiempo de volver a recuperar el trabajo, se enfrentaban a un dilema. El dilema era, me quedo con lo seguro, que es mi plan, o me arriesgo y vuelvo al trabajo y no sé qué va a pasar mañana. Eso generó intranquilidad en miles de personas, exactamente alrededor de 250.000 personas que trabajan de ese modo. Que no trabajan solo aquí, recogiendo mandarinas, naranjas, arándanos, trabajan recogiendo limones, arándanos también allá en Tucumán, o trabajan juntando peras o manzanas en el Alto Valle del Río Negro, en cualquier lugar del interior de la patria, donde vayan a buscar. Esas economías regionales que funcionan de este modo, necesitaban resolver el dilema de esta gente. Porque el problema terminaba siendo que, como dice el dicho popular, muchos sentían que más vale pájaro en mano, y entonces decían, no, me quedo con el plan antes de arriesgarlo e ir a trabajar. Ahora lo que saben es que lo que el Estado quiere es que trabajen, pero eso no quiere decir que vamos a estar ausentes cuando ese trabajo no lo tengan y no cobran el dinero porque el trabajo no está. Y ahora van a dejar de ser incompatibles la idea de tener un plan social que los auxilie con la idea de trabajar. Porque el objetivo nuestro no es que la gente tenga planes sociales, el objetivo nuestro es que la gente tenga trabajo.